La suspensión del servicio de agua iniciará a las 12 de la medianoche de este lunes y concluirá la noche del próximo miércoles. Los anuncios de la hidrológica se deben a una filtración en una junta mecánica en la aducción principal del sistema Alto Tocuyo de 60 pulgadas, específicamente en el sector Palo Verde. Por tal motivo, se presentará una falla en el suministro de agua potable en las diferentes comunidades de los municipios Iribarren, Jiménez y Morán desde este lunes y hasta el próximo 25 de julio. La presidenta de la empresa hidrológica, Ingeniero Adriana Díaz, informó que varias cuadrillas trabajarán de manera ininterrumpida para restituir el servicio en el menor tiempo posible. Asimismo, piden disculpas a la colectividad por las molestias causadas. Aracelis Torres, Latina Informe.